Mario Lama está en buen dominicano muy pero muy caliente. No solo el tema de los ya contabilizados de 32 neonatos, aunque también leo en la prensa de que en la maternidad de Santiago, paralelo a eso que he dicho, el número de niños también se cuenta por decenas, sino que irrita cuando Mario Lama, a 36 meses de estar en el cargo, en el Servicio Nacional de Salud, habla de que está resolviendo una crisis heredada. Mario Lama no procesa, no comprende que si a 72, corrijo, así a 36 meses, él no ha dado pie con bola, ya el problema no es del que se fue, aunque es justo decir que si usted escucha a un incumbente en sus primeros días de gestión, echándole la culpa al otro, tenga por seguro que esa actitud no va a cambiar, que va a persistir durante dure su gestión, porque la postura correcta en este tema es decir, que usted va a resolver, que usted va a enfrentar las vicisitudes, porque usted es consciente de que usted no vive en un mundo utópico, de que gestionar o dirigir un organismo público no es un cuento de hadas, pero nunca echarle la culpa al que estaba. Esa actitud, si usted la dijo el primer día, el penúltimo día antes de salir de su cargo, la va a repetir. Ahora bien, yo les tengo otro escándalo que en cualquier momento puede explotar. Bueno, de hecho ya va a explotar aquí. Es otro tema que involucra una cifra que aunque estemos acostumbrados al baile de los miles de millones de ex funcionarios de las gestiones de Danilo, y por qué no pensar también quizás las de Leonel, no sé, sabrá Jenny Wilson sobre eso, pero hay una cifra que no es para nada despreciable. Hay un escándalo que involucra la cifra de 500 millones de pesos que tiene a Mario Lama en el centro. Y lo que hace peculiar y especialmente conflictivo este tema es que no se trata de que desde fuera le están diciendo a Mario Lama que él tiene que responder por esos 500 millones. No, aquí lo especial es que es el mismo gobierno que le está diciendo a Mario Lama, tú tienes que hacerte responsable de esos 500 millones de pesos. Oiga bien, no es el PLD, no es Alicia Ortega, no es Nuria Piedra, no, es el mismo gobierno a través del Ministerio de Administración Pública o cariñosamente MAP, como se le dice, que le está diciendo a Mario, hey, los 500 millones, ¿dónde están? Miren por dónde van los tiros con este tema. Cuando llega el gobierno, se toma la decisión de desvincular al 911, entiéndase el famoso 911, del Ministerio de Salud Pública y de entregárselo o adjudicárselo al Servicio Nacional de Salud que dirige Mario Lama. Mientras el 911 estuvo adjudicado al Ministerio de Salud Pública, su personal de asistencia recibía unos 3 mil pesos por persona a razón de un incentivo, un complementario que tenían por el trabajo en las calles. 3 mil pesos que le eran adjudicados a su sueldo, o sea, un plus como quien dice. ¿Qué pasa? Cuando se da el cambio al SNS, el personal del 911 deja de recibir ese dinero. Hace un tiempecito y no se sabe cómo ese personal se percató vía documentos burocráticos de que el Ministerio de Salud Pública, cuando desvinculó al 911 de su centralización de cara a ese ministerio y se lo entregó al SNS, al mismo tiempo le despachó una partida presupuestaria que incluía esos incentivos. Incentivos que el SNS nunca pagó. Pero voy más lejos, este tema termina involucrando al general Juan Manuel Méndez, director del COE y que termina por petición de Luis Sabinader, manejando también el 911. Cuando el personal se entera de que no es un asunto de que el dinero no estaba, sino de que por lo visto el dinero sí se dio, pero no se desembolsó, van donde Juan Manuel Méndez, quien dice justamente, yo no sabía de eso, yo no tengo que ver con eso. Ahora, yo me comprometo a buscar la parte que está en mi gestión, pero lo que estaba antes de mí yo no sé. Ahí entonces van al SNS y el SNS dice, no, pero eso no es responsabilidad de nosotros. El punto es, señores, que terminan, digamos, acorralando a Mario Lama. Estoy hablando de que hay parte del personal del 911 que le ha enviado ya varias comunicaciones al director del SNS solicitándole el desembolso de esos 500 millones en total por concepto de pagos que nos han hecho de un dinero que se desembolsó. Y la pregunta del millón es, ¿qué hizo entonces Mario Lama con esos 500 millones de pesos? Pero aquí lo interesante es que, en última instancia, es el mismo Ministerio de Administración Pública quien le está diciendo a Mario Lama que se deben pagar esos 500 millones de pesos. ¿Usted me entiende de qué estamos hablando? Obviamente, yo no voy a acusar aquí a Mario Lama de haberse robado 500 millones de pesos. No, yo no voy por ahí. Yo lo que digo es, bueno, hay 500 millones de pesos que se desembolsaron. Vamos a decir, supuestamente, y que Mario Lama decidió dejar de pagar. Es un dinero que se recibía. Mario Lama simplemente tiene que salir ante la opinión pública y decir, ese dinero no se está pagando porque en el SNS decidimos reutilizarlo en otra cosa. Entonces, ahí yo diría mal hecho, porque innecesariamente le estás creando un problema a tu gobierno. ¿A quién en su cabeza le cabe que un dinero que ya se recibía cristianamente todos los meses, lo cual significa que no era un obstáculo para ni el ministerio ni el SNS y que eso pasara sin generarle o pasarle factura al gobierno? Si tú querías invertir dinero en algo, bueno, tenías que ponerte creativo, pero nunca tocar un dinero que ya venía recibiendo esa gente. A este segundo, ningún otro medio ha hablado de ese escándalo. Los trabajadores se acercaron a nosotros unos documentos ahí que muestran la solicitud que se le está haciendo a Mario Lama. Yo lo que más lamento es que un funcionario serio como Juan Manuel Méndez, el general, esté bailando en este tema, pero atraído por la inercia del escándalo. Porque si hay un funcionario pulcro, que viene desde los pasados gobiernos y eficiente, eficiente, ese es el general Juan Manuel Méndez, que se tuvo que ver obligado a bailar en esto. Ahora, Mario Lama, como yo no lo voy a acusar de que se robó 500 millones, no lo voy a acusar de eso. Ahora, hay un tema ahí y él tiene que salir a decir que él decidió hacer con ese dinero. Simple. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo millonario de 25 millones de pesos con el agarra 4. La lotería Lotedón con tan solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego el agarra 4. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza Valverde con los números ganadores 28, no, 26, 8, 1, 13, 15, repito, 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio. Super Lotedón, te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene 25 millones de pesos para un solo ganador agarrando únicamente cuatro numeritos. Es el agarra 4 del Lotedón. Abel Martínez, el hasta ahora candidato del PLD, y si ustedes dan seguimiento a Impolíticamente Correcto, sabrán perfectamente por qué digo el hasta ahora candidato del PLD, ha dicho que los jóvenes dominicanos delinquen por falta de empleo. Esta frase que la han dicho en su momento otros tantos políticos en nuestro país y fuera, otra parte de América Latina, es una frase lapidaria, es una frase socialmente imprudente. Es una frase que ningún candidato, ningún presidente debe decir. Afirmar ante una multitud que el joven delinque porque el gobierno le niega la oportunidad de trabajo o porque el gobierno es incompetente a la hora de crear oportunidades de empleo. Esa frase es fatal porque incepciona en muchos jóvenes que al momento de escucharlas, o escuchar la frase más bien, no razonan, incepcionan la llave ética y moral para que un joven que está dudando y está a punto de dar el paso a delinquir, lo haga. Porque ve como una figura que se presupone ultra y seria como un candidato que quizás luego si llega a ser presidente se demuestre lo contrario, pero dicho por esa persona, esa frase lo que hace es legitimar su intención de delinquir. ¿Cuándo tenía la duda? Pero al mismo tiempo, esa frase es injusta. Y es injusta porque deja de reconocer en el acto a todas aquellas personas que tras verse imposibilitados de emplearse, se pusieron creativos y generaron un servicio. Un servicio que le justificase ganar dinero, pero un servicio que también le resuelve problemas a los otros. Pero esa bendita frase también legitima la funesta idea de que cuando un individuo en el marco de una sociedad tiene un problema, tienes que mirar hacia el Estado como único ente de solución y no más bien plantearse a sí mismo una y otra vez cómo él puede resolver eso. Porque esta última opción es la que le libera sí o sí de la servidumbre. Y aquí estoy parafraseando el libro de Hayek, Camino a la servidumbre. Esa frase nunca debería ser dicha. ni por los que ya conocemos, Luis Abinader, Hipólito Mejía, Leonel, Danilo, el Custeno, y los que están por llegar, ya sea generación de servidores, ya sea patria libre. Decir que el joven delinque porque el gobierno no le da la oportunidad de trabajar. Y yo me pregunto, ¿y dónde queda el carácter? ¿Dónde queda la decisión personal de esa persona o de ese joven? De decirse, no hay trabajo, no he tenido suerte para conseguir empleo. Yo tengo dos opciones. O sigo insistiendo, insistiendo, al tiempo que trato de enfocarme en generar un servicio, o yo hago lo mal hecho que es salir a robar. Ese joven pasó por el filtro moral y ese joven decidió robar. Cuando tú le dices que él hizo eso porque el gobierno no le dio empleo, tú lo estás exculpando, tú lo estás liberando de la responsabilidad moral que viene atada a la consecuencia de esa decisión que él tomó, que fue robar, asaltar, arrebatar la propiedad privada. Tú eliminas la responsabilidad de él como ser humano, que ha decidido robar. Usted tenía, y esto puede sonar crudo, pero es así. Tú podías tratar, tratar hasta más no poder, de ver cómo tú hacías algo, generabas un servicio, lo que sea, pero nunca robar. Incluso hasta irte de limpia bota, hasta irte de recoge botellas. Ahí está el caso de un joven que era delivery al mismo tiempo que estudiaba matemática en Intec. Me da la impresión de que consiguió eso con una beca porque Intec es una universidad cara, pero él era delivery para una empresa, delivery para varias plataformas y recientemente se graduó de matemático, de nombre Anthony. Y hay una persona que decidió y que no le importó la disonancia de ser delivery al mismo tiempo que matemático. Una profesión o un quehacer intelectual muy elevado, quizás el más elevado, coexistiendo en una misma persona a la par con un empleo pésimamente remunerado y no muy bien visto. O sea, en el cuerpo de Anthony existían dos realidades diametralmente opuestas. El intelectual, matemático y el delivery. El ser apreciado y respetado, el matemático, junto con el ser muy mal remunerado y para colmo socialmente no muy bien visto, un delivery. Y él tuvo la sabiduría de vida para poder sobrellevar eso todo este tiempo y culminar graduándose de matemático. Ese es el ejemplo a seguir. No el del joven que amende su condición de pobreza decide entonces delinquir. No. A ese individuo que decidió delinquir, su condición de marginado no es excusa para eso. El personaje aquel de Víctor Hugo, los miserables, Jean Valjean y todo eso, toda esa narrativa está mal planteada. La obra bien escrita, compleja psicológicamente, sí, pero la premisa muy mal planteada, nefasta. Ningún político, candidato, presidente debería decir eso porque sin saber está incentivando la delincuencia que curiosamente luego él tiene que tratar de combatir. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!